Engañoso corazón Me has causado tanto mal Con tus locas decisiones No te cansas de mentir Y también de imaginar Tus perversas intenciones Hoy te pongo un hasta aquí Porque ya no puedo más Insolente corazón Te burlaste así de mí Y ante el tribunal de Dios Tú tendrás que responder Señor Jesús Quita de mí Este corazón de piedra Que paso a paso sin tregua Me va alejando de ti Señor Jesús Dentro de mí Pon un corazón de carne Que de locuras me guarde Y no me aparte de ti Me va alejando de ti Me va alejando de ti Me va alejando de ti Engañoso corazón Me arrastraste sin piedad Hasta el borde del abismo Pero a Dios yo te entregue Y tendrás que confesar Y tendrás que confesar Tu maldad y tu cinismo De mi ser te expulsará De mi ser te expulsará Y pondrá dentro de mí Un sincero corazón Como me pagaste a mí El Señor te pagará Insensato corazón Señor Jesús Jesús Quita de mí Este corazón de piedra Que paso a paso sin tregua Me va alejando de ti Señor Jesús Jesús Dentro de mí Con un corazón de carne Que de locuras me guarde Y no me aparte de ti Teac Gün Teacap 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 Gracias.